Un hombre de 40 años de edad perdió la vida al ser arrollado por el tren en hechos ocurridos cerca de las 22 horas de ayer en las vías del mayo a 300 metros del periférico. La víctima respondía al nombre de Jesús Salvador García Mendoza de 40 años, quien tenía su domicilio en la comunidad de San Ignacio, Coburimpo. Al lugar de los hechos acudió el agente tercero del Ministerio Público del Fuero Común, especializado en delitos de querellas y tránsito. Mujeres del poblado de Baguíces, al norte de La Bojoa, recibieron una capacitación sobre repostería. El curso fue promovido por el Instituto Municipal de la Mujer y llevó como objetivo enseñarles una actividad que puede generarles beneficios económicos que contribuyan a su economía familiar. La dependencia, a cargo de Gabriela Castañeda Kessny, ofreció a los participantes clases sobre preparación de bolillos, pastel enrollado y pay, entre otros postres. Ciudad Obregón Ante los innumerables hurtos que se han cometido en el estacionamiento que se encuentra en la laguna del Nanari, el último a una familia proveniente de Sinaloa que fue despojada de un monto de aproximadamente 20 mil pesos en artículos cuando dejaron su vehículo estacionado frente a la pérgola, por lo que ahora la ciudadanía exige a las autoridades policíacas que cumplan con su trabajo e intensifiquen la vigilancia en el sector. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorentes más y mejor informados.